Estas características del tiempo es lo que me llevaría al tercer punto de lo que me llama la atención de esta idea que son aquellas dramaturgias que se acercan más a tres términos el primero de ellos, que sería un poco englobado, sería lo que algunas personas han dado a llamar esos dramas fronterizos o un segundo momento, a lo que David Olmín llamaría la dramaturgia chimarrona y en un tercer momento, el menos productivo de esos, es esta adecuación de la escritura del drama para satisfacer los principios de lo que vagamente entiendo que es la modernidad líquida Estas tres me parecen muy productivas, más allá de si son eficaces o no porque en la misma construcción, aún errada, creo que están buscando responder no solamente al espectador que está hoy en la sala, sino a un espectador que estará el día de mañana en la sala y creo que ese es el mejor drama que se puede escribir Entonces, terminaré diciendo algo que va a contradecir al principio porque pensaba que todo el momento en que me gusta plantearme todo este tipo de cosas yo consideraba que todo drama, para que sea, tiene que ser contemporáneo pero dadas las tendencias y dadas los planteamientos también del género Müller me pregunto si no realmente aquello que únicamente puede ser definido como drama contemporáneo es aquel drama que renuncia o que aspira a renunciar a ser contemporáneo por lo inasible de ese momento porque su momento en escena está en el futuro y no realmente lo que se está escribiendo mas no así la construcción de continente